A ver, la Kino Community 21 mil miembros, casi 22 mil Hace tiempo que no la reaccionamos Así que vamos a ver qué está pasando por este grupo Que está en crisis A Kino después de jugar con Sejo en el juego popular Chale, me humilló A ver, al final gané yo Sejo estaba con el truquito de la pantalla A ver, sigo sincero, igual Sejo me gana Yo, atiendo el celular, mis amigos al toque Qué rico lo tenés, Mati Ruidos de apareamiento Es verdad, es verdad O decían, ven, vuelve a la cama o cosas así Esto es típico de troleo de cuando te llama tu madre Hola mamá, dime ¿Estás fumando hierba? ¿Qué cocárate de mierda? Otras personas narrando un iceberg Voz de Dross A Kino narrando su iceberg Bien feliz Ay, qué bonito ese dibujo Muchas gracias, Valeria Portugal Yo en mi boda con mi novia No tengo novia XD Yo cuando salga el good ending de WeBaseXMinecraft Pero es que, verga Es que, ¿cómo se lo decimos? No, ven, les dije Les dije que el video le habían puesto reflexión de Dalos de YouTube Ven, al menos no lo eliminaron otra vez, ¿sabes? No, qué bonito Muchas gracias, Oliver Santi Oye, fuera de jodas El diseño está cool de la polera así, en plan la A A ver, no le pondría el logo desmonetizado a YouTube tampoco Twitch quizá Es que, claro, me gustó el tema Bueno, no sé Está peor en realidad Capcom intentando asustar a Kino con Village Roblox sacándole a gritos A Kino con un mono gris Lo peor que sí Creo que A ver, más o menos En el Resident también me asusté bastante Duxo, encuentra un animal bonito en huevadas XMinecraft A Kino Oye ¿Y si lo matamos? ¿Qué? ¿Oye qué? Yo digo para domesticarlo ¿Cómo que puedo matarlo? Duxo, encuentra un animal bonito en huevadas XMinecraft A Kino Oye, ¿y si lo matamos? Oye, no, sí, la verdad es que A Kino es un sádico, hermano A Kino, después de huevadas XMinecraft Tiene que ir a terapia, hermano Tiene algo ¿Qué habla? ¿Qué habla? Oye, esto es falso Dicen falacias de mí, huevón No pueden decir huevadas No pueden decir eso de mí La voz de Kino en el anuncio en Filmora En el video Es que yo intento Mira, no saben la de veces que lo grabo Porque me trabo Entonces siempre comienzo Este video está aproximado por Filmora X Y no sé qué Y luego Ay, me equivoqué en algo Este video está aproximado Y así, así, así Y entonces al final queda súper serio Más o menos, ¿sabes? Al menos no estoy hablando Este video está aproximado por Filmora Si no, grito al menos, ¿sabes? Porque lo grabo tantas veces Que ya hasta me arte Decía, sabes, el guión Mataste a mis hijas No, hacemos más Lo peor que Esa parte sí pasó, ¿no? No, algo así fue Juliana, muchas gracias por el dibujito Está bonito Vale, chicos Hay paja Pero hermano, es hombre ¡A la verga! Ah, la mierda Mi tímpano izquierdo Solo la izquierda, ¿eh? Porque el derecho ya está jodido No No ¡Alto dibujo, hermano! ¡A la verga! Aquí hay la waifu lady La waifu lady Dimitrescu ¡Ah, me antojas! ¡Ah, la verga! Está bueno el dibujo en realidad Todo bonito Lo voy a guardar para fondo de pantalla, ¿eh? Claro Nosotros somos huevadas Le salió bien cool, huevón What the fuck Está bien perro, hermano Muchas gracias, Ángelo Ángelo, Joel León Cruz Viajero del tiempo Mueve una silla La línea del tiempo El país de la basura Perú Fit Aquino Duxo Y Germán Nada que ver, pero ¿Por qué estamos en el país de la... ¿Qué fue? ¿Cuándo te ha faltado respeto, hermano? ¿Qué fue? ¿Qué ha pasado acá? No Este es mi primer aporte En la Aquino Community Sofía Díaz Está bien perro el dibujo What the fuck Si Dios lo escucha todo También escucha No A Camilo Verga Verga No puede ser Lo que Dios tiene que aguantar también, ¿eh? Claro, su creación Aquino juega FNF Y su turno dura más de 5 segundos Aquino al toque ¿Me dejas descansar? ¿Y el descanso? Oye, ya quiero descansar Sonidos de teclas de fondo Que ver el alien de mierda, güey Hola, Diego ¿Cómo está? Mi amigo Nos ha invitado a jugar un duelo en línea Mañana Espero que pueda movernos Si yo no pudiera ir Disfruta del partido Ah Y acuérdate de llevar algo para picar Nos vemos El Aquino diciendo que se cambiara a Movistar Y que usara las dos líneas Automáticamente mi única neurona Verde, ¿sabes qué es lo peor? Que Movistar no llega a mi casa, güey ¿Qué es peor que eso, men? O sea, yo sí tengo que estarle fiel a claro No me queda otra Nooo Verga ¿Ve la moto? Pero... 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 ¿Y el que roba? ¿A dónde se fue el que roba? En plan... ¿Cómo dejas tu moestarado? Ese ladrón es tarado Aquí no Whatsapp Nooo Nooo ¿Qué mierda es eso? Yo soy inteligente Y Duxo Y también una parte de la audiencia Hizo gran drama Sin detenerse a pensar Que aquí no puede estar merodeando en el end Con lo necesario para defenderse ¿Eh? Pensando, hermanos Pensando Quiero ver sus teorías De hecho, por eso es final abierto Para las teorías Y si vivo 100 años 100 años esperaré Huevadas X Minecraft 2 Verga Espera sentado, hermanito Ten cuidado por ahí Nadie El huevadas cada 5 minutos Síganme en Twitter Perdón, hermano Es que síganme en Twitter Está súper estancada esa red social No, qué bonito Ay, qué bonito los banners Ay, pero ¿Quién ganó al final? Porque al final Dejaron el banner de mierda Que tiene El banner de ahorita Es una porquería, hermano En plan Ese es el banner ahorita, hermano En plan ¿Por qué no ponen ninguno De todos los dibujos que están acá? Mira este dibujo, mi Y compáralo con el banner actual Gente, 1990 El internet va a revolucionar La tecnología de reconocimiento 2021 Así que eres humano, ¿eh, capo? Pues no te creo Demuéstralo señalando los autos En 1990 Ni siquiera había internet What the fuck? Yo con todo el olor del mundo Revelo que huevadas X Minecraft Es actuado El huevón de 16 años Que conoció a Kino Por el juego popular Destruiste mi infancia Se pone a llorar A la mierda Me tengo que ir Y no es para mí Que el hijo es de mi corazón Pa, pa, pa Zaz Así que pensás que tu novia te es fiel Pero va dejándola en la misma habitación con Ahí está Top 5 mujeres con las que le sería infiel a mi novia Número 1 Nadie Porque la amo mucho Y es perfecta como es Número 2 Salvente Lo peor es que sí, huevo Está muy bueno Está muy bueno ¿Sabías que para interpretar El papel de una persona Totalmente deprimida Joaquín Phoenix Tuvo que ser moderador De la Kino Community A ver que es verdad eso No Pero yo le creo Yo le creo La verdad ¿Alguien se deja el cabello largo? Escuela privada Re fachero tu corte crack Pasa tu clase Escuela pública ¿Quién te dejó pasar? Drogadicto Es verdad Qué mierda En mi colegio sí les conté Que a veces te rasuraban En plan llevaban la máquina Y si estabas con el pelo largo Y te dejaban afuera Luego te rasuraban Para que pases Si no, no Aquino diciendo que es tan OP Que literalmente es inmortal Aquino en el end Es verdad Que me rompieron mi armadura No vale El dedo de la Kisi Después de jugar su mod En el FNF Claro Pero es que yo no juego Con ese Es que ese dedo no O sea sería el índice En todo caso No A ver ¿Qué dedos uso? Uso todos menos el gordito Que es el que justo sale ¿Sabes? Sé que es un meme Perdón Me pongo exquisito Super Crash Gracias por el dibujito Está bien piola No me jodas No me jodas que saco Pantuflas de Whatsapp Ustedes llevarían esto A una cita Da puntos extra ¿Eh? ¿Qué fue? Andrea Andrea un saludito Ay, está bien piola Tie-dye Ay, los dibujos Me están impresionando Cada vez más What the fuck Mamá ¿YEREMY? ¿YEREMY? Hay gente muy rara en el chat Hay gente muy rara O lo canjeó muy tarde Y tiene delay o algo así ¿Sabes? Nadie le hizo caso al niño No hermano Este editadazo Pero que mierda Imagínate Perdonó a la persona Que mató Y torturó a su figura paterna Ya que la venganza Nunca es buena Mate el alma Y la envenena Asicinó a un dios Solo porque le robaron su pastel En tu puta vida Has matado a alguien Te aseguro que en tu puta vida Has matado a alguien Eres el personaje más idiota ¿Cómo me matas? Te descuidí Tres segundos Te descuidé Tres segundos ¿Te estás jodiendo? Te hacían bullying en el colegio Top 10 Cha, le me humilló Top 10 Es que causaron suicidio Dice los perros Ay, está piola Este dibujo sí lo he visto, ¿no? Me suena haberlo visto Está muy HD, hermano Está muy piola Latinoamericano Trata de escapar de Latam Guardia, fronterizo, documentos Latinos Vámonos, vámonos ¡Vámonos! ¡Atoque! ¿Cómo me quedé sin voz Después de decir esta pendejada? Aquino, Duxo y Cejo cuando conozcan al creador de Friday Night Funkin Gordo, ¿hablas japonés? No Señor, es un honor Gracias por la alegría que trajo a nuestras vidas Es genial Ahí te dejo Su jueguito me la pelda Es muy bueno Su jueguito Soy el veneno Por violación Yo soy el lechuzo Estoy acá por asesinato a primer grado El Aquino El Aquino Tráfico de armas ¡No! ¡No! ¡No me lo cuentes! ¿What the fuck? Primo, ¿qué haces ahí, hermano? ¿Te imaginas? Bueno, lo vamos a dejar por aquí Espero que les haya gustado La verdad ha habido mucho contenido variado el día de hoy Me ha gustado muchísimo Los dibujos Los memes Los videos Todo ha estado bien cool Así que bueno Si les gustó Ya saben que pueden dejar su like Y probablemente lo vuelva a reaccionar dentro de un mes Nice No, a ver La idea es de que pues vayan pasando contenido Y mientras más contenido pase Pues puede regresar esto semana a otra semana Pero depende pues si son activos o no en la página Ahora sí, adiós ¡Hola, Diego! ¿Cómo estás?